Por ahora 0 a 0 Aquí está Xavi Don Sorgetti de la voluntad Recupera a Alexis Sánchez y ahora mira con el toque Arturo Para de primero con el chiste que empuja y busca el toque Abajo pasó a Camilo de primero de nuevo Pero el primero de un parado ¡Gol! 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 ¡Gol de Chile señales! A las 19 minutos de este primer tiempo Apareció Eduardo Marcas 1 a 0 ¿Me puedo tratar? ¡Gol! 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 De verdad Esto demostró que Chile no le tenga miedo Fíjate los valores de España Todo están parados Hay 1, 2, 3, 4 ¡5, 5, 5, 5 por goles! No le ingresan nadie ¡Viene tarde! ¡Gol! ¡Muchas gracias! ¡Iloce! ¡Gol! ¡Gracias!